Juan Hernández Castro y Ana Aguilar Vuelve a los sorpresos para Jorge González Y Evelin González García Vuelve a los sorpresos para Armando Armando Cruz y Lisset Juárez Y por último tenemos a Luis Alberto Sánchez Y Pobla, ¡Viva! Y estos son todos estos grandes chavos Y estas de nuestras chavas de Cotilla Los de las chavos de su bonita fiesta de carnaval de 24 Que se escuche fuerte, saliente, mi gente Que se vea ese viaje de fiesta ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!